Y estoy platicando con el papa. De hecho, yo le dije que se parecía a Chespirito, güey. A mí regalaban bien viajes a Japón. O sea, no una moneda japonesa. Me dijo, si no fueras tan perro como todos los mexicanos, irías a donde quisieras. No, ¿cuánto te costaron tus tenis? Le digo, 40 mil, güey. Si rebasa los 270 kilómetros por hora, ya no te persigue la policía. Amanecé en otro país, encuerado, güey. Me chocó una paloma, güey, en la cabeza. Dicen, te doy 5 camellos por tu novia. 43 mil personas por año, güey. Con un ingreso así que, pum, de la nada les cayó, güey. Mi vida la cambió porque fue a Japón, güey. De 1500 a la semana, no mames. Eso lo sacas en un día vendiendo tamales. Bienvenidos a Realidad. Bienvenidos a este podcast, a su podcast. Donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos. De la mano de muchas y muy diferentes personas. Para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos en una realidad muy viajera. Que ha recorrido todo el mundo. Bueno, como veintitantos países. Estamos con Scott Traveling. Hermano, ¿cómo estás? Pues muy bien. Pues más o menos como el 10%. Como el 10% del mundo. Nada más. La gente dice, ay, conoce todo el mundo. Y dice, ah, el mundo. Entre más lo conoces, te das cuenta de que es más grande de lo que... Que no conoces nada, ¿no? El mundo tiene ciento noventa y ¿cuántos países? ¿Nuncientos seis? Se supone que constituidos y reconocidos... Doscientos cuatro. ¿Y tú conoces veinticuantos? Veintidós, creo. Un poquito más del 10% del mundo. Pero he ido diez veces... Bueno, ocho veces a Japón. Japón me encanta. Soy fan. Soy Japofan. Estás bien loco, güey. Yo veo tu Instagram y veo de que cuarenta y ocho mil banderas ahí de países. No sé ni por dónde empezar, güey. ¿Cómo empiezas a viajar? ¿Cómo empieza tu gusto por viajar? Es que... Bueno, es... Es muy raro. Porque haz de cuenta que yo ya viajaba. O sea, yo siempre he viajado. Pero viajaba en México. De hecho, yo nunca me había subido en avión. O sea, yo nunca me había subido en avión. ¿Hasta qué edad? Hace... En el 2015. El 2 de noviembre del 2015. Tengo mi boleto. ¿Fue tu primera vez en un avión? Y fue a Japón. ¡A la verga! Sí. ¡Qué buena forma! ¿Y fue tu primera vez fuera de México? También. ¡Ay, cabrón! Te aventuraste. De hecho, me llevé mis cosas en una bolsa de plástico. No tenía ni maleta. Eso estuvo muy raro. ¿No hubo pedo en aduana? No. Es que, bueno, la historia... La historia... Ya he contado esta historia varias veces. En diferentes lados. Bueno, en mi casa, con mis tíos. En los pedos. Sí. ¡Yo me acuerdo! Y la que cuentas en cada Navidad. No, es que yo vendía boletos para la callejoneada en Guanajuato. Ok. Yo me dedicaba a vender boletos para la callejoneada. Cuando vas a Guanajuato, los que te dicen boletos para la callejoneada. ¿Tú eras de esos? Yo era de esos. Yo lo he comprado de esos cuando decía Guanajuato. Bueno, el mejor vendedor de las estudiantinas, por cierto. El mejor. El huevo. Sí, siempre. Siempre me han gustado ser el mejor en todo. Menos en YouTube. Ahí si no he pegado. Pero tampoco te afecta, güey. Pues no gano dinero. Pero, güey, ¿tienes 700 mil suscriptores? ¿Quieres que te enseñe cuánto gané el mes pasado? Cero. Dos mil pesitos. ¿Dos mil pesos? Sí. ¿Pero tienes monetización limitada o qué pedo? No sé qué pedo. Yo no le sé. Chale, güey. Sí. Pero bueno, ahorita nos platicas de tu emprendimiento de tenis, güey. Que esto es chido. Bueno, el chido es que yo trabajaba en eso. Y un día conocí a una japonesa. Y me hice amigo de la japonesa. ¿Pero por internet o cómo? No, ahí la conocí. Ah. De hecho, en una pedo. ¿En Guanajuato? Sí. Llegué a un bar de mala muerte y estaba ahí. La conocí. Le empecé a hablar y le dije, ah, ¿qué onda? Yo no me la quería ligar porque para empezar, pues, no, 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 no era tan fan. Y empezamos a platicar y todo eso. Y me regaló una moneda japonesa. Y le dije, no, esto no sirve. Dijo, no es para buena suerte. Le dije, a mí regalame un viaje a Japón. O sea, no una moneda japonesa. Y me dijo, ¿puedo decir grosería? Sí, lo que quieras, lo que quieras. Me dijo, si no fueras tan pendejo como todos los mexicanos, irías a donde quisieras. Y dije, ah. ¿Te dijo eso la japonesa? Dije, ¿qué? ¿Directo en el correo? ¿En español? En español. No le hablaba bien en español. Pero era como muy directa. Y le digo, ¿pero por qué? Dijo, porque ustedes gastan más de lo que tienen. Le digo, no te entiendo. Verga. Le digo, ¿cómo que gastamos más de lo que tenemos? ¿Por qué estás aquí? Le dije, pues, estoy pisteando. ¿Tú por qué estás aquí? Dice, porque yo tengo dinero. ¿Y tú por qué estás aquí? Dijo, es que estoy descansando de mi trabajo. Y, pues, vengo a pistear un rato. Dijo, ¿y por qué no lo ahorras? Dijo, ¿cuántas veces sales a pistear por semana? Y yo, como... Diecisiete, ¿no? Y hay siete días. Verga. Le digo, no, pues, como, no sé, como cinco, cuatro. Porque tú en la calle, con... Todos los días estabas tomando prácticamente. Sí. Todavía tengo secuelas en el hígado por eso. Verga. No, pero me dice, ¿y si los ahorraras? Dijo, además, yo te voy a ayudar. Dijo, me estás cayendo bien, yo te voy a ayudar. Dijo, pero de hoy en adelante quiero que me des el 90% de lo que ganas. Y el 10% va a ser para que tú sobrevivas. Y dije, ay, o sea, no puedo sobrevivir con el 10%. Me dijo, pues, incrementa mi 90%. Y dije... ¿Pero ese 90% que le ibas a dar, se lo quedaba a ella o te lo guardaba? Lo guardaba. Y un día de la nada me dijo, oye, ya está tu boleto para que te vayas a Japón. Yo me voy mañana, pero tú te vas una semana. Y dije, ay, pinche Japón, esa mentirosa. Dije, ya me robó, güey. Ya se fue, güey, ya me robó. El boleto lo compró con el dinero que tú le estabas dando. Con el dinero que le estaba dando. Pero todos los gastos allá, ya me imitó mucho los gastos allá. Pero yo nada más fui por una semana. Muy tontamente, porque yo pensaba que, pues, que ni me iba a gustar. Y me regresé llorando en el avión, güey. Pero de esas veces que no te puedes controlar como un niño chiquito. ¿Te querías quedar en Japón? No, no que me quisiera quedar. Japón está tan perro, güey. Para mí Japón es el único país en el mundo que nació con el defecto de la perfección, güey. Y siempre lo he dicho eso. No mames. ¿Sabes por qué? Porque Japón quiere ser perfecto, güey. Todos lo hacen perfecto. Ellos quieren ser perfectos. Y los que no son perfectos. ¿Son perfectos, pero son felices? Exactamente. La perfección le quita felicidad a las cosas. Entonces no son felices los japoneses. No. De hecho, ella misma decía que no era feliz en Japón. Y pues es la verdad. O sea, no eres feliz. Pero tienes una economía muy buena. Tienes una cultura muy buena. Tienes una seguridad muy buena. Tienes una salud muy buena. Gente muy honesta, etcétera. Lo tienes todo. Pero no eres feliz. Por la rectitud de que son las cosas. Y es contradictorio, ¿no? Es irónico. Más que nada irónico, creo. Sí. Es muy raro eso. Pero bueno, el chiste es que desde ahí empecé a hacer videos. Fíjate, ¿sabes por qué empecé a hacer videos en YouTube? ¿Por qué? Aparte de que la Japón me dijo. Porque la gente... Ahorita que antes de que entráramos te estuve contando algunas historias. Sí. O sea, si no me conocieras dirías... Ah, pinche güey, mentiroso. No, sí se las creo, ¿eh? Ah, güey. No, güey. No mames. En las pedas a veces se me sale decir... Ah, estuve con el papa comiendo. Y la gente se me cae viendo así como... Este pendejo. El alucín, ¿no? Te compro el alucín. Sí, te compro el alucín. Le digo... No, fui una vez con el jeque de Dubai. Y la gente se como... Sí, güey. No, más. Llegó en camión, güey. Yo lo vi. Pues es casi la vida, güey. No, pero... Pero, güey. Te expliqué cómo estuvo lo del papa. Sí, sí. Y hay videos. Está en mi canal. Está el video. De hecho, ahí está el video. Y vi tu foto. Y... Pero pues la foto cualquiera la puede hacer. Bueno. Pero un video es más difícil. Es más, te metes a Vatican News... Y buscas la fecha... Y sale el video. Cuando yo estoy... Y estoy platicando con el papa. De hecho, yo le dije que se parecía a Chespiritu, güey. Te lo juro que se lo dije. ¿Qué te dijo? Me dijo... Hijo, sí me lo habían dicho. Eres una mamada. Hay gente que dice... No, es una falta de respeto. ¿Qué sabe qué? El papa es humano como todos, güey. Güey, güey. No es... A mí me ven en la calle, güey. Es que me dicen... Güey, sin barba te pareces a Mr. Bean, güey. Y yo. Y yo. Y yo... No, pues... Pues gracias, güey. O sea... Quisiera tener el 10% del dinero que tiene ese güey. Pero... Pero gracias, ¿no? Gracias por el cumplido. Pero gracias, o sea... Gracias por el cumplido. Le voy a echar ganas para parecerme más. Le dijiste al papa que se parece a Chespiritu, güey. De hecho... O sea, sí, pero cuando llegó me saludó. De hecho, en el video se escuchaba el audio cuando le digo... ¿Le han dicho que se parece mucho a Chespiritu? No sé si lo conozcan mejor, hijo. Sí, me lo habían dicho. Claro que lo conoce, güey. Obviamente, Chespiritu es la persona más conocida del mundo. Y más en Argentina. Lo quieren mucho al Chavo del Ocho. De hecho, muchísimo. Y pues sí. Papá Francisco, ¿verdad? Francisco. Pues es el que se parece a Chespiritu. Pues sí, qué pendejo, güey. Porque el otro se parecía al vato este de Star Wars. Al Benedicto XVI. Yo soy el Senado. Se parecía como de... No, se parecía como al de... ¿De qué parte de la luz estás? ¿Del lado claro o del lado oscuro? ¿Cómo se llamaba ese güey en Star Wars? No soy tan fan de Star Wars. Yo tampoco, no me acuerdo. Pero sí se parecía... Bueno, sí. Entonces, era el favor de Francisco. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con la japonesa? ¿Algún momento hubo algo entre ustedes dos o solo amiga? No, siempre fueron muy buenos amigos. De hecho, hasta las fechas yo me llevo bien chido con ellos, güey. O sea, me llevo bien chido. Cada día de su cumpleaños yo le mandaba un regalo así como... Pues chido. ¿A Japón? 50 mil pesos. No, en dinero. 50, 100 mil pesos. Pero este año me dijo que no quería regalos. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Pinche japonesa rara, güey. O sea, que no quiere regalos, güey. Pero yo lo hacía como agradecimiento. Claro. Yo tengo una frase que dice que... Que la gratitud es la memoria del corazón. Oscar Burgos. ¿Me fijas cuando lo dijo también eso, no? Sí. Que la gratitud es la memoria del corazón. Y dices, güey... O sea, si una persona te ayudó tanto, cambió tu vida, te hizo cambiar... Esa historia te la puedo contar un día y a detalle. Está muy chida la historia, güey. Está muy chida la historia de cómo paso a paso me fui cambiando, me fui cambiando. Pues cuéntala si quieres, güey. Ah, güey. Está bien larga, güey. Pero te ayudó mucho la japonesa. Demasiado, güey. O sea, es como mi mentora, güey. Es como la persona que... Es la única persona que... Que un día me peleé con ella y dijo unas cosas. Y, güey, yo estaba destruido así en el... Como si fuera tu novia, tu esposa, ¿no? No, güey. Como si tu mamá te dijera, ya, culero, deja de estar con tu... Así, güey. O sea, me dijo... Hizo unos comentarios, güey. Y fue así como de... Destruyó mi mundo, güey. Así totalmente, güey. O sea, la japón. Pero te ayudó. Al final te ayudó. No. Lo dijo porque estaba enojado. Ya me pidió disculpas y todo el pedo. Ya. Pero como te dijo que... ¿Cómo te dijo que... Si no fueras tan pendejo, fueras... Tuvieras lo que quisieras, ¿no? Sí. Y, pues, la verdad, sí. Porque realmente ahorita, si... Si ya siguiéramos estando así como juntos, como siempre estábamos... Güey, ahorita tendría... Uf. Uf. Chingo de febrero. La mames. Pero aprendiste a ahorrar por ella. O a gestionar tu dinero. A gestionar el dinero. Porque a ahorrar no tengo dinero. O sea, nada. No, o sea... Nada. Bueno, no que nada, pero o sea, no tengo dinero como ahorrado. Sí, no tienes opulencia. O sea, tienes... Sí, pero por ejemplo, yo invierto en un chingo de cosas. En un chingo de cosas. Y luego empiezo a ganar. Y luego vuelvo a invertir. Y luego empiezo a ganar. Y luego... ¿Y cuándo disfrutas tu dinero? Todos los pinches días. Como ahorita terminando de aquí, güey. Ahorita terminando de aquí, te vas a dar cuenta cómo disfrutas el dinero. Cómo disfrutas el dinero. Vas a decir... Así se disfruta. Es que hay mucha gente que invierte todo y no disfruta lo suyo, güey. No, y hay gente que son... Que son culísimos, güey. O sea, yo tengo unas personas que no quiero decir su nombre para nojear. Quemar a mi compa Juan. Ya se da cuenta que es culo, güey. O sea, gente que... Toda su vida se la pasa trabajando, güey. Hace tanto dinero, güey. Hace tanto dinero. Que... Que digo, güey. ¿En qué te los gastas, güey? No, güey. Le digo, güey, comprate unos pinches tenis buenos. Me dice, no, ¿cuántos te costaron tus tenis? Le digo, 40 mil, güey. Y me dice... No, están muy caros. Le dije, güey. Tú tienes para comprarte 50 tenis así, güey. O sea, date el gusto, güey. Unos. Pero no. Es que también tiene que ver con cómo funciona tu cerebro, ¿no? Tiene que ver... Yo siento que tiene... A veces tiene que ver mucho con... Con la cuestión de... De que te haces como adicto al dinero, güey. Pero pues dices... Pero no a gastarlo, solo a hacerlo. Sí. Yo me pongo a veces a pensar y digo, güey. Pues te vas a morir. Al final... El día que te mueras, ni modo que te vayas a llevar... Tu dinero. Ni tus casas, ni tus caros, ni tus relojes, ni nada. No, yo tengo... Una casita. Otra casita. Un carrito. Bueno, tengo cinco carritos. La empresa. Sí. Rento dos casas. O sea, para tener casas así como en varios lados. Sí. Rento. Y digo, lo disfruto, güey. O sea, lo disfruto. Con mis amigos, a veces que dicen... Bueno, traigo dinero. No hay pedo, tú vente. Yo invito. Pero hay amigos que también me invitan a mí. O sea, es como muy relativo. Ajá, es tu teléfono, ¿no? ¿Te estás marcando o no? Volvemos de una interrupción técnica. Este... A ver, historia de la japonesa. Te ayudó mucho. ¿Cómo se llama la japonesa, güey? Yu. ¿Yo? Yu. ¿Tú? Yu. ¿Él? Yu. Se llama Yu. Yu. Y en español... Bueno, ya es que se cambia a veces el nombre. ¿O no se lo cambia? Así. Yu. Yu. De hecho, Yu, así como tal. Que significa tranquila en japonés. Bueno, como en Japón significa tranquila. Tranquila. Así. Yu. ¿Y era tranquila? Más o menos. Tengo videos que se ponían muy borracha. Le gustaba a México, ¿no? Sí, le gustaba a México. Pues es que es esa parte que dices que allá no son desmadrosos, no tienen este estilo mexicano, no viven tan felices o vayan, ¿no? Dejan que su recreación... Pero tienen reglas muy raras, güey. ¿Como cuáles? O sea, una de las reglas raras, si rebasa los 270 kilómetros por hora, ya no te persigue la policía. ¿Ya mejor no? No. Dices nada. Que te mates, ¿no? Sí, exactamente. 270 kilómetros. 270 kilómetros. Es una regla que yo dije... O sea, qué pedo, güey. A ver, es que también los policías, ¿cómo te van a alcanzar a saberlo? No, si traen carros, jalan duro. ¿Sí? Sí, pero ellos dicen, güey, no voy a arriesgar mi vida, pues mejor que... Pero también es contradictorio porque pues tú, si a 270, 300 kilómetros por hora, pues puedes matar a otras personas, ¿no? Exactamente. Son cosas así como muy raras. Hay... No puedes fumar en la calle. No puedes fumar en la calle. ¿Vapear tampoco? No. De hecho, es como la nueva regla que pusieron aquí en México que toda la gente así como de, ah, la nueva regla, que ya no se puede fumar en la calle, que ni en lugares cerrados. Güey, Japón no tiene desde el año 50, güey. Mamis. Por ejemplo, en Japón existe el Shinkansen. ¿Qué es eso? Cuando llegas a Japón, ves las monedas y la moneda dice, 50 años del Shinkansen. Y dices tú... Dices, oye, Japón, ¿cuántos años hace que hicieron el Shinkansen? Y dices, 50 años. ¿Fue con lo de la bomba atómica? No, no. El Shinkansen es el tren... El tren rápido, el tren bala. El tren bala. Ok. Imagínate que un tren bala que te lleva de un estado a otro, como si dijeras, de aquí de Guadalajara a, no sé, a... ¿Ciudad de México? No, la Ciudad de México está lejos, pero sí te puede llevar, pero de aquí de Guadalajara a Guanajuato. En un tren que te va a dejar en una hora, güey. ¿En una hora? Y dices tú, ¿qué dices desde hace 50 años en Japón, güey? O sea, Japón tiene 50 años con eso y aquí apenas como que, ah, van a poner un tren. La línea 4, ¿no? La línea 4. La línea que siempre, la línea que siempre se madrea, güey. Que cada 8 días está madreada. Es en Ciudad de México. Sí, pero... La 12, ¿no? La 12. La que se cayó. Es que son varias. Y luego ya tren de que fue sabotaje y no sé qué, verga. Pero aquí, la nueva... Bueno, ya está la 3, la nueva será la 4. O sea, ve cómo estamos, güey. Allá en México tienen 12 líneas a la verga. Por ejemplo, pero busca, busca el mapa del tren de Japón, güey. ¿Es un desmadre? Y busca el mapa del tren de México. O sea, para que veas la diferencia de... La diferencia de tamaño, ponle mapa del tren de Japón. Mapa, tren de... De Japón. Pero el tren de Japón va entre estados también, no solo entre ciudades. O sea, recuerdo el país. A su puta madre, ya lo vi, güey. ¿Ya lo viste? A la verga. No, y ahora acércale, acércale, acércale. Y hay más y más y más y más. Mames, no sé si lo alcancen a ver aquí. No, pero es el de Tokio, güey. No es el de Japón, es el de Tokio. Sí, es cierto. No, o sea, es mamón, güey. Y todas las ciudades tienen, güey. De hecho, te puedes ir a cualquier ciudad en tren. En tren. O sea, y el transporte público sí está bueno. El transporte... De hecho, no hay tanto tráfico porque el transporte público es demasiado bueno. O sea, ves, no sé, al dueño de... Bueno, al CEO de Nissan en el metro, güey. ¿Qué? Historia, 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 historia. A ver. Una vez, cuando fui a Japón, fue a Japón. La historia está chida, eh. La historia está chida. No, échale. Te lo voy a resumir. La tengo en video, güey. La tengo en video porque no hay cómo comprobar. Estábamos tomando, güey. Hace cuánto estábamos tomando. Bueno, llegué a un bar. Llegué a un bar y yo llegué con dos botellas de mezcal, güey. Pero de cuenta no me querían dejar pasar. Y le dije, te compro dos botellas de moeta adentro si me dejas pasar mis dos botellas de mezcal. Y las botellas de mezcal es para regalar a la gente. Y me dijeron que sí. Y las pasé. Y empecé a regalar, güey. Regalar, regalar mezcal. Y de repente, este... Estaba un viejito, así como un señor. Y vi que tenía dos, güey, ahí como cuidándolo. Sí. Yo llegué y me acerqué. Perdón que lo diga, pero soy una mamada, güey. Llegué y me acerqué, güey. Y le di mezcal. Y se empezó a tomar uno. Y se empezó a tomar otro. Se empezó a tomar otro. Y traía una traductora, güey. Una chava. Y la chava también empezó a tomar. Y después me los traje para acá. Es la primera vez, güey, que yo siento que el pinche mezcal me dio un desconocidón en tierras ajenas, güey. ¿Por qué? Me puse hasta el culo, güey. ¿Y la cruda qué tal? No, no, no. Espérate, me voy a meter cuenta. Esa no es la historia. Esa no es lo chido de la historia. Y la tengo en video todo documentado. Me puse anal, güey. Tan anal que, por ejemplo, amanecí... Hay gente que te puede contar que tuvieron una peda bien extrema y que amanecieron en la playa. Amanecí en otro país, encuerado, güey. En otro país, encuerado, güey. Pero si estabas en Japón, ¿en qué país, güey? ¿Es una isla? Bueno, no exactamente en otro país. Una isla que se llama Sapporo, que según se la está peleando entre Japón y Rusia. Hay gente que dice que es de Rusia, hay gente que dice que es de Japón y... Ya. Ya están peleando. Pero amanecí en Sapporo, sin ropa, güey. Encuerado así, pero sin nada, güey. Tirado en la playa, güey. Madre mía, y con SIDA. No, espérame. Me desperté. Así me desperté, abrí los ojos. Dije, güey, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y me fijé y dije, güey, es bien tarde, ya me voy. Y levanto a la traductora y le digo, ya me voy. ¿Se das con ellos? Sí. ¿Con el señor y con la traductora? Sí. Le digo, ya me voy. Y estaban todos tirados así. Y los guardias estaban así cayendo ese desueño, güey, pero seguían parados, güey. Seguían parados, güey. Y le dije, no, pues ya me voy. Y me dicen, este... No, pues es que no te puedes ir porque estamos a ocho horas de Tokio. Yo, ¿cómo que a ocho horas? O sea, dice mis cuentas con el tiempo y le digo, no se puede. Dijo, no, es que nos vinimos en avión. ¿Qué? ¿En un yedo? ¿Qué pedo? Exactamente. Le digo, ¿cómo que nos vinimos en avión? Y me dice, sí. Dijo, estuviste chingue, chingue con mi patrón que querías ir a la playa, que querías conocer la playa de Japón. No seas malo. Dijo, y mi patrón es como... No me lo explicó exactamente, pero era como algo de Nissan, güey. Como de los CEO de Nissan, o algo muy cabrón de Nissan, güey. Y me dice, y él, ya pedo, les habló y les dijo que sacaran el jet. Dijo, nos fuimos todos. Dijo, y en cuanto despegó, te basqueaste. Y te basqueaste todo y te quitamos la ropa por otra y esa bata. Y yo traía una bata de su jet. Traigo una bata de su jet. Y me dice, llegamos aquí a la playa, te tiraste y te quedaste dormido. Y yo dije, verga, güey. Qué loco, güey. Hiciste que gastaran la turbosina del jet, güey. ¿Para qué te quedaras jeto? No, no, no. Ese estuvo... Ese estuvo... Ese estuvo chida, güey. Ese estuvo... Despertaste en una isla, güey. Encuerado. 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 Después de una peda. Sí, pero literalmente yo dije, ¿era necesario quitarme los calzones? O sea... Digo... O sea, esos no estaban vomitados, güey. O sea, ¿qué pasó ahí? Sí. Y está el video. O sea, tengo el video de cuando estoy en la isla y traigo la bata y todo el pedo. No mames, güey. Sí, ahí está el video. Búscalo. ¿Qué más pasó en Japón? Porque sé que te reconocen también por las historias cagadas y locas, güey. Lo de los helados es una jalada. Es lo que pasó en Japón de los helados. ¿Los helados? Sí, los helados. ¿Qué tienen los helados de Japón? Había gente comiendo helados en una isla. No en una isla. En una montaña, nevando. Hace cuenta que estaban a cero grados y la gente así. ¿Con helado? Con helado. Yo estaba congelándome así con un sake calientito, güey. Y la gente comiendo helados. De hecho, ese fue el primer video que pegó en el canal. Bueno, en el canal no nunca ha pegado nada, pero fue el primer video que... Güey, tienes muchos suscriptores. Ha pegado algo, ¿no? Pero ningún video ha pegado. Bueno, pegó un video. El de las tumbas más lujosas del mundo. El de Culiacán. Ah, pues como no, cabrón. Fue el primer güey que subió un video de esos. Y después fueron todos. Y no te amenazaron, ¿no? Fui con alguien que tenía un familiar. Hasta ahí. Hasta ahí, güey. Ya, fuiste con permiso. Fuiste con permiso. Sí, de hecho, sí es como... No, pues claro, cabrón. Imagínate luego ahí Scott en un puente. No queremos eso, güey. Sí, sí, sí. ¿Y tú comías helado en esa montaña? No, güey. Que pinches helados ni que estuviera caliente, güey. Eso es una cosa rara. Es lo que te digo. O sea, me pasan cosas muy raras, güey. O sea, cosas pero muy raras. Tan raras que yo digo, güey, ¿a quién le pasan este tipo de cosas, güey? ¿Cómo qué más? Ahorita que dices cosas raras, ¿qué se tiene en la mente? Me chocó una paloma, güey, en la cabeza. Una vez. O sea, yo iba caminando y ¡pam! Me descontó una paloma, pero así... Pero caí al suelo, güey, así. Iba con mi trajecito y la estudiante y ¡pam! En Guanajuato. Madrasote, güey. Caí al suelo y dije, güey, pues me aventó una piedra o un balonazo o algo. Y era una paloma, güey. ¿También la paloma cayó? Hay video. También hay video. La levanté y le digo... Fíjate, pendeja. Le digo, no mames. Vi ese video. Sí, vi ese video, güey. Vi ese video. Sí. Vi ese video. Pero fíjate, es que la gente piensa que mis videos eran actuados, güey, o que son actuados. Como los de ahorita, de mucha gente, pues. Sí, pues prácticamente todos los videos de ahorita son actuados, güey. Todo el mundo los hace actuados. Y la gente dice, ¡ay, qué bonito! Y le digo, no mames. Ni que no supera uno. Te descontó una paloma, cabrón. Me descontó una pinche... ¿Te caíste tú? Me caí, güey. Pues es... Güey, ¿sientes como si te dieran un balonazo? Pues en la cabeza. Pues es que estaba gordita, o sea. No, pues en la cabeza, imagínate. Pues no sé. Imagínate que vayas caminando y te avienta un zapato en la cabeza, güey. Hostia, como que te dice, ¡ah, cabrón, qué pedo! Imagínate una paloma, güey, así con el pinche vuelo. Pero ¿cómo chingados? Una paloma se estampa... O sea... Se apendejó, güey. O sea, esa pinche paloma como que andaba planeando de repente. Como que le chiflaron. Volteó, güey. ¡Paja, verga, güey! Pero sí vivió, no se mató ahí. No se mató, güey. Chocó y la levanté y me dio a toda pendeja. Y le digo, ¡ah! Y estaba, le doy una nalgada y le digo, ¡vete, vete, vete! Y se va y se fue toda pendejada la paloma. Ese video está chido. Y en Japón me chocó otra, güey. Igualito, güey. Paloma. Igualito, otra pinche paloma. Igualito, güey. Tenés un imán, ¿no? Sí, de hecho, tengo como pedos con las palomas, güey. ¿Qué pedo? Y una vez un pájaro, yo estaba así, comiéndome un Dairy Queen. Dairy Queen patrocinándonos. Se dice así. ¿Patrocinándonos, sí? Sí. Dairy Queen, ponte verga. Sí, sí, sí. Te vamos a ganar, güey. Gracias, güey. No más. Sí. Dairy Queen en los montes allá de Japón. Sí, güey. ¿Me imaginas? Estaba así comiéndome un heladito, sí. Y de repente chocó un pájaro hacia arriba. Pero madrasote en el vidrio, güey. Y yo me puse, ¡qué pedo! Y llego y lo levanto y le digo, güey, ¿estás bien? Pero, güey, me sale así de la nada, así como, güey, ¿estás bien? Y es un pájaro, ¿no? Y empiezo a grabar y le digo, güey, recupérate, güey, recupérate. Si ves una luz, no vayas hacia la luz. Este, ¿qué eres electrolito, güey? ¿Estás bien? Y el pinche pájaro después de rato se aliviana, güey. Se aliviana, lo pongo en un árbol y se aliviana y queda ahí. Y le digo, ya, chiquito, vuela. Y vuela y me da dos vueltas hacia arriba a mí. Y me caga. Y dije, ¿de nada? Así agradecen los pájaros en la casa. O sea, no me imagino de, güey, gracias por la entrevista, güey. O sea, el cagadón en la grabadora, ¿no? No mames, qué pedo. Así le voy a hacer. Eso fue en Japón. Esa maleta me gustó. Vas a cagar la maleta. Sí, güey. Ah, valió verga. ¿Qué? Güey, qué... Con estilo y con clase, güey. Le voy a dar hasta vueltas así, güey, para que quede... Para que quede bonito el pastel. Que quede como... Como un Daire Queen. Que no se cae, güey. Que no se cae. Daire Queen. Estoy patrocinando ya. Un blizzard, cabrón. ¿Y qué más destacarías o rescatarías de tus visitas a Japón, güey? Porque fueron varias, ¿no? Ocho veces. Ocho veces a Japón. Una vez me prestaron un Supra. Un Toyota Supra. Un Toyota Supra. De hecho, también hay video. Toyota Supra. Y digo, no, pues vamos a hacer el video de Rápido y Furioso. Y me pongo en Shibuya, donde los de Rápido y Furioso avientan a la gente. Y yo... ¿Fue en Shibuya? En Shibuya, sí. Una vez me encontré un celular. Y pues ahí lo dejé. Y nadie lo recogió. Un celular tirado, perdido de algo. Un iPhone. Y ahí se quedó. Y yo vi como... Estaba checando a ver cuánto tiempo duraba el celular ahí. Me quedé cuatro horas y nadie lo recogió. Y en el suelo así tirado. La gente nomás como que les sacaba como para no pisarlo. Pero nadie lo recogió. No mames. Se supone que no lo puedes recoger si no tienes el tiempo para llevarlo al lugar donde es el lugar de los objetos perdidos. Y Tokio tiene el primer lugar del mundo. Creo que recuperaron, no sé, creo que mil millones o alguna cantidad así de cosas perdidas. De gente que deja las cosas perdidas. Dinero en efectivo. O sea, son como puestos del gobierno que ahí los dejas. Que ahí... Si tú pierdes algo, vas y ahí lo encuentras, güey. Y si no lo encuentras, sigue tirado donde lo tiraste. Verga con los japoneses, güey. Está bien raro, güey. En contraparte, no son felices, pero son muy educados. Y muy honestos. Muy éticos. Una cosa que me pasé en mis viajes, yo creo que me reí mucho con ese. Me encontré un celular en Corea, güey. En Corea. Igual que en Japón. No, sí, pero esta vez dije, no lo voy a dejar ahí tirado, güey. Pobre chava, güey. Sí. Yo sabía que era una mujer porque era rosita, güey. Ya. Era rosita en la fundita y así como muy de anime. Lo levanté y busqué y encontré un contacto que sea mom, que dije, o es luna o es mamá. No sé. No sé inglés. Y le marqué, güey. Y le dije, bueno. Y me dice, what? Y yo, si, si mom, señora, este, aquí, no soy su hija, pero aquí tengo el celular de su hija. Por si quiere venir la señora, what? Y le digo, señora, ¿habla inglés? Y me dice, ah, voy a escuchar. Le digo, no, yo tampoco, pero nada más le estaba preguntando y le quiero decir que, pues, el celular aquí está. Y what? Y le digo, mire, ¿sabe qué? No le entiendo ni madres, eh. Déjeme, le paso a alguien. Iba alguien en la calle y le digo, tómate, hablan. Y le dejé el celular y me fui, güey. ¿Y se lo contestó? Sí. Y le grité, pero regresas, culera. Y ese está el video, también tengo todo el video. Güey, pero ¿cómo le haces para viajar sin hablar inglés? ¿Cómo le hacen los mudos para viajar? ¡Verga! No sé, güey, no sé. Nunca me he puesto en un lugar de un mudo. Imagínate, si fuera mudo, ¿no viajarías? No sé. Pues yo no soy mudo, güey, les digo. De hecho, hay un video donde llego yo a pedir unas gorditas. Para mí eran unas gorditas, se dan su nombre raro en Egipto, güey. Unas gorditas en Egipto. Parecen gorditas, güey. Y le digo, dame dos de esas y me dice, ah, yo, no, ya. Y le digo, dos, güey, con queso, güey. Ching, güey, queso. Y le digo, chis. Y le hace el bato, oh, chis. No hablaba en inglés, güey. Tampoco. En Egipto no habla en inglés, güey. Y le digo, chis. Y él, chis, chis. Y le digo, dos, güey. Ya. Y le digo, dos gorditas, güey, con queso, güey. Échale queso, güey. Y esa madre que te dice ahí. Ya. Y le digo, ¿cuánto es, güey? ¿Cómo much? Así, ¿no? Y me dice, no, no, no. Y le digo, ya, culero, cóbrame, güey. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, güey? Y le saco el billete y le digo, y me dice, ah, ok. Y me cobra y me espero. Y le digo, dame cambio, culo. Dame cambio, culero. Ah, sí. Le digo, ah, te querías quedar en mi cambio, culero. Hijo de su puta madre. Sí, le digo, te querías quedar en mi cambio, culero. ¿Y cuánto fueron las gorditas? Ni sé, güey. Eran, eran pesos. Digo, eran, ¿cómo dice este, güey? Eran pesos, este, que un amigo decía, güey, ¿cuánto valen allá los pesos egipcios? Eran pesos egipcios, güey, no sé. ¿Y cómo se llama la moneda? ¿No te cuidas? ¿Real? No, 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 no. ¿Cómo se llaman? No, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Egyptie Coin? No, Egyptie Coin. No sé, pero tiene la efinge de gata en vez del águila, güey. Y las monedas están igualtas a las de cinco pesos, güey. No, mames. Pero tiene la efinge de gata en vez del águila y por el otro lado el símbolo de cuánto vale. ¿De cuánto es? ¿Y qué tal Egipto, güey? Ah, está bien chido, güey. Y bien barato, güey. ¿Qué tal la gente? ¿Qué rescatas de ahí? Pues mira, si vas con una mujer, te la van a intentar comprar, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, así. Pues es que mira, la mayoría de países árabes, como que con las mujeres no tienen como muchos derechos las mujeres. Ok. La mayoría de países árabes, por su cultura, pues. O sea, no estoy a favor, obviamente, güey. Pero así son. Pero así son. O sea, te dicen, te doy cinco camellos por tu novia. Y tú, no digas, mamá, ¿cuánto vale cada camello? ¿Te intentaron comprar a tu novia, güey? No, nunca he ido con ella. Pero tengo varios amigos que les han intentado comprar a sus novios. O sea, les llegan así. No, llegan y te dicen, ¿cuánto, cuánto por ella? ¿Cuánto? Y tú, pues no, güey. O sea, no es como que la estoy vendiendo. No tiene precio. Para empezar, ya siento que si la intento vender me va a poner una berguiza. Y no va a querer venderse. Y está bien alta, güey. O sea, no mames. Si me putean. Y los putean ellos, güey. De pasada. De pasada. Güey, es más, pues vete ya. Luego los putean. Yo me voy con los camellos y luego comercializo camellos a México. Todo es business, hermano. Verga, güey. Oye, ¿qué loco está ese pedo? Sí, sí. Eso está muy raro. Este, Dubái también. También no hay muchos derechos. Para las mujeres no tienen muchos derechos. Pues todo también Catar, güey. Pues Catar fue ojo público hace poco. Kuwai. Kuwai también es de los más acá. O sea, mucha misoginia, mucha... Sí. La mujer sigue en la mierda, pues. Sí, prácticamente. Desgraciadamente, pues, porque deberían de adaptarse ya al... A los tiempos de ahora. Digo, yo sé que es un pedo acá muy cabrón el que llegue a derechos humanos o la ONU. Porque tiene que ver mucho con los países y la política del mundo, pero... Al final de cuentas, todo se rige por usos y costumbres, güey. O sea, no puedes cambiarle luz y la costumbra nada más por querer impartir la ley mundial. Pues sí puedes, ajá. Sí, pero... Sí puedes. Sí, persona en chile. Pero hay mucho dinero de por medio, me imagino. O sea, ¿por qué dejaron de haber esclavos en Estados Unidos? O sea, porque al final la gente se decidió y ya no hay esclavos. Sí, sí hubo muchas guerras y sangre y cosas que no entendemos, pero... Es que luego me fue un enguevo por lo de cosas que no sé. Pero sí. Fíjate que te voy a decir eso que es de las cosas que no sabes. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La gente siempre te va a criticar por decir cosas que otros no dicen, güey. Y a lo mejor ellos piensan saberlos, pero pues al final de cuentas ellos también lo leyeron en algún lado. Claro. O sea, pues yo también lo pude leer, güey. Todos son fuentes secundarias. Por ejemplo, yo no estudié nada, güey. ¿No? ¿No? ¿Prepasivo o...? Sí, se la prepasé. No la terminé, debo dos materias. Inglés, por cierto. Muy bien. Pero fui el mejor en física y en química, güey. Y para física y para química soy una chulada, güey. ¿Te gusta? Sí. Hasta la fecha. Por ejemplo, ahorita yo diseñé mi casa. Y el arquitecto me decía, es que no se puede. Y yo, ¿por qué no? Es que no va a aguantar. Le digo, pues métele dos. Más varilla. No. Más viga. Le dije, ¿cuánto me de esa viga, güey? Me dice, no, es que no aguanta, güey. O sea, es mucho girado. Le dije, güey, yo he visto puentes, güey. Que están más largos, güey. Y aguantan. ¿Cómo le hacen? Es que le meten más grueso. Güey, pues haz lo mismo. Métele más grueso. Y dice, va a salir caro. Y yo, pues... Pues lo pagamos, ¿no? Tal vez tengo un riñón bueno, güey. El otro día lo vendí, güey. Tal vez tengo uno bueno. Y para cuestiones físicas y químicas, yo siempre soy muy bueno. O sea, para cuestiones físicas y químicas. Güey, ¿y cómo... Ahorita seguimos con tus historias. Pero como para tener tu trasfondo. ¿Cómo es que logras hacerte... Pues de dinero, güey? Digo, no serás millonario. Güey, pero... Pues tienes con qué y generas, trabajas. O sea, ¿cómo es la transición? ¿Cómo es que logras estar viajando? De no salir el recurso. O sea, ¿cuál es esta historia del Scott Traveling, güey? Mira, te voy a contar. Primero, todo el dinero salía de la venta de los boletos de la estudiantina. Ok. Güey, ganan un chingú. ¿Sí ganan bien? No mames, sí. Neta. Pero ya dan comisión, ¿no? Al final. Es que mira. Te voy a contar poquito. Ganas... Más que el dueño, güey. Los vendedores ganan más que el dueño. Neta. O sea, por ejemplo, yo ganaba más que el dueño, güey. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Porque tú compras los boletos a un precio. Por ejemplo, tú le compras el boleto a la estudiantina a un precio. Pero tú se los compras, güey. Y tú los vendes al precio que quieres. ¿Neta? Sí. ¿Y no hay nada que los regule o que les impida hacer eso? Sí. Pero afecta más que los regulen hacia abajo que los regulen hacia arriba. O sea, por ejemplo, tú los puedes dar caros. Porque, pues, ¿quién te da un servicio, un recorrido de una hora y media con música en vivo? Y vale 100 pesos. Ya. Pero tú los compras más baratos. Obviamente, sí. Pero yo los daba en 150. O sea, pues, cada quien. Porque yo estaba con la mejor estudiantina. Y yo les decía a todos, güey, délos todos en 150, güey. Pero había gente que los daba en 60 pesos. No, mami. Y dices, güey, estás chingando el mercado, güey. O sea, esas competencias es real. Estás chingando el mercado. Te estás ganando 10 pesos. Estás quemando, güey. Estás quemando. Y aparte, los estás mandando con la estudiantina mala, güey. Porque vas a ganar 10 pesos, pues, la estudiantina tiene 3 güeyes. Te van a ir tocando como si fueran tríos. Sí. Oye, nosotros tienes 18. O sea, si hay una... Una chingona. Yo pago los boletos más caros, pero los vendo más caros. Estás vendiendo calidad. Y de ahí salía todo el dinero. De ahí salía todo el dinero para vender. Y seguía vendiendo en línea. De hecho, hasta la fecha, si vos sabés que tienes boletos para la callejoneada, te vendo boletos para la callejoneada. ¿De verdad? ¿Tienes como un e-commerce de boletos? Sí, güey. Boletos para la callejoneada, hoteles y cositas. O sea, te lo puedo seguir vendiendo. Y hay grupos viejísimos que ni siquiera tienen una idea de que hago videos, güey. Señoras, güey. Y me han marcado. Me dicen, oye, ¿sí? ¿Todavía vendes boletos? Sí. ¿Cuántos quería? Ah, voy a llevar 100 personas. Ah, ok. Y voy y se los entrego. Y ni siquiera saben que hago videos, güey. Porque para ellos eres el güey de los boletos. Pues soy el güey de los boletos. Y me dicen, oye, ¿por qué no vendes cambiado? Ah, no, pues. O les mando a alguien o así. Pero si sigo vendiendo boletos. Pues, güey, te ganas, no sé, en 100 boletos. No voy a ganar 5 mil pesos. A lo mejor. ¿De un día? Pues en... No, en 100 boletos. En 100 boletos que... Si vendo 100 boletos a lo mejor voy a ganar 5 mil pesos. Ya. Porque ya los vendo más baratos. Espérate, los vendía más caros y me ganaba 10. ¿Cuántos boletos vendes al día de callajonada? Llegué a vender 400 boletos en un día. No mames, cabrón. Y le ganaba 100 pesos a cada boleto. A ver, vamos a hacer un... Son 40 mil. Ah, ok, gracias. En un puto día, cabrón. 40 mil pesos en un día. Tengo un canal chiquito, fíjate. Tengo un canal chiquito donde... Estamos como explicando que... Puedes hacer dinero bien fácil, güey. Güey, la otra vez vendí aguas frescas, güey. Y así lo voy a subir, no lo subo. Vendí aguas frescas. ¿Sabes cuánto dinero es vender aguas frescas, güey? ¿Tienes una idea cuánto dinero se le gana al agua fresca? Supongo que mucho. Güey, ¿sabes cuánto me gasté? 500 pesos, güey. ¿En las aguas? En las aguas. ¿Ya con los vasos así? Sí. ¿Cuánto crees que seque? ¿Cuántos aguas fueron? Un chingo. ¿Cinco mil? 4,800. No mames. Con 500 pesos, güey. Pero, aquí está la clave. Los vendí en un evento, güey. Es carero, carnal. Carero. 40 pesos el litro, güey. Y era el único, güey, vendiendo aguas. De Jamaica. Que la Jamaica la hierves y la hierves y la hierves. Y sigues sacando y la sigues exprimiendo, güey. Sí, güey. No mames, perro. Pero es que también, pues, requiere ciertos contactos o que la gente te deje vender ahí, ¿no? Mira. La gente piensa que yo vivo de los videos, güey. Y yo no vivo de los videos, güey. Yo vivo de las personas que conozco por hacer videos. Eres muy inteligente. Sí. Creo que eres muy inteligente, güey. Yo vivo de las personas que conozco a hacer videos. Por ejemplo, hubo un tiempo que conocí a una persona que me dijo, oye, yo tengo una agencia de viajes. Te voy a regalar un viaje a Japón. Le dije, ah, no manches. Y me lo regaló, güey. O sea, me regaló un viaje a Japón. ¿Por hacer un video o cómo es todo? Porque promocionaba su agencia que dijera que mis boletos los compraba ahí. Y ese güey, pum, 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 se fue para arriba y después trabajamos por comisión. Empezamos a trabajar por comisión. Y, güey, ganaba un chingo. Porque toda la gente compraba ahí porque era de confianza. Claro. Y vendía mucho. Y así. Y después un día otra chava me ofreció como un mejor precio. Pero la chava era fraude. Y me robó como 150 mil pesos. No, mames. Me peló, güey. Con 150 mil pesos. Y este güey se enojó porque empecé a hacer negocios con ella y me dejó de hablar. Fuck. Y te quedaste con el perro de las dos tortas. De hecho, sí. Si estás viendo esto, güey. Te quiero, güey. Regreta. Perdón, güey. Sí, perdón, güey. Neta, perdón. No. Bueno, ni siquiera sé si se llama así, güey. Pero él se hace llamar Alejandro Yael, güey. Ok. Alejandro Yael. Y creo que era de aquí de Guadalajara. Y de hecho, yo tengo un, este... ¿Qué? Te recordé. Tengo una cartulina, güey. Es que no sé lo que puedo decir, güey. Es que a mí me bloquean por todo, güey. Por eso no... No sé si puedo. No hay pedo, güey. Bueno. Es que me bloquean por todo, güey. Por todo me bloquean a mí. A mí no. Todavía. Todavía. Todavía no estás en la mira. Pero, güey. Tengo una cartulina que decía... Yo no soy gay. Pero Alejandro Yael, por un viaje a Japón, sí te la chupo. Y en Japón yo. No mames. Con una cartulina. No mames. Cabrón. Pero la pusiste como publicidad de la... No, no, no. Como de, como de, güey. O sea, como de... De qué perro, güey. Pues, güey. ¿Quién te invito a un viaje a Japón todo pagado, güey? Nadie, güey. Esa qué... ¿Qué número de vez fue que fuiste a Japón esa vez? Como la... Quinta. Qué perro, cabrón. Y es que no es barato. No. El puro güey. Pero son como cincuenta mil pesos, ¿no? No, güey. Es más, ¿hablas inglés? Me defiendo. Me puedo comunicar. Necesito a alguien que hable muy bien inglés. ¿Por qué? Que me va a llevar a alguien. Ah. Pero lo que... Para... Para ir a ciertos lugares que no puedo ir yo. Si no hablo inglés. Pero que hablen muy bien inglés. Muy. O sea... Conozco un cabrón que habla excelente inglés. No, no, no. Pero es que no es una cuestión, güey. Yo soy bien raro para todo, güey. Para todo soy bien raro. O sea, yo no quiero... Pues puedo contratar a alguien, güey. No, a una gente que habla inglés, güey. Sí, o sea, publicas... Quien habla inglés perfectamente. Y va a salir en punto. Y te van a encontrar a alguien con el 12. Con el... 80 y 8. No, Tofu. Sí, sí, sí. ¿12? ¿Qué no es en inglés, 12? Yo siempre he escuchado Tofu. No sé si estoy... Creo que en inglés es 12. Bueno. Tofu, a la verga. Con ese... Con ese examen que va a tener 98 puntos, güey. Sí. Vas a decir, güey, un güey... Pero esa no es la cuestión. Yo necesito a alguien que me caiga bien, güey. Ya. Porque voy a estar todo el viaje con él, güey. Sí, va a ser cabrón que no te caiga. Imagínate que le diga... Oye, güey, haz esto. Where's your motherfucker, man? Fuck you. No, o sea, yo estoy así, güey. O sea, soy una persona bien rara, güey. Es que es lógico, güey. Es lógico. No, pero, güey, así para tú... Mis rifas son raras, güey. O sea, por ejemplo, lo de las rifas, güey. Siempre nos vamos de una historia... ¿Lo de las rifas? Lo de las rifas, güey. Las rifas. Mira. Cada año... Yo hago una rifa. Cada año. Pero nada más cada año. He hecho cuatro, güey. La gente dice que vivo de las rifas, pero pues no mames. La gente dice que vivo de todo, güey, pero... Pues vives a todo poquito, ¿no? Poquito acá, poquito allá, poquito. No, de las rifas no, güey. Las rifas siempre pierdo dinero, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Qué rifas? ¿Carros? Carros. Pero uno de mis carros o un carro. Este año a lo mejor va a rifar una casa, güey. O dos millones de pesos o algo así. Te vale mega verga, güey. No, sí, sí. Este año, güey. Este año rifé un carro, güey. O 500 mil pesos, güey. Y la ganadora le di los 500 en efectivo. Y tengo el video, güey. Pues no es tanto, ¿no? O sea, no es una... Si eran de 500, era como... No es tanto, pero eran de 500, de mil, de 200. Ya. No era tanto, pero... Qué cabrón. No era tanto, güey, pero 500 mil pesos. No mames, te cambia la vida, güey. No, me refiero, no es tanto en tamaño. No, no, en cantidad, no mames, güey. Sí te puede cambiar la vida completamente. No, sí te cambia la vida, güey. O sea, si a mí me hubieran dado 500 mil pesos hace 10 años, güey, ahorita sería millonario. Otra historia, güey. No, yo tengo un chingo de historias, güey. Oye, cerrando las rifas, ¿algo más que comentar de las rifas? Las rifas, fíjate. Enfócate, carnal. Enfócate. Bueno, las rifas. Cada año hago una rifa, güey. Mi primer rifa fue la primera vez que regalé una casa, güey. Regalé una casa y la verdad no sabía que una casa salía tan caro, güey. Sí. No, mames, no sabía, güey. ¿Cuándo te costó? Yo tenía 200 mil pesos y pensé que con eso me la iba a rifar. No, cabrón. Estaba el terreno, güey, estaba todo. Pero esa era una casa por unas personas que yo se las iba a regalar, güey. Sí. De hecho, búscala, también está en los videos. Tuve que hacer 28 capítulos, güey. Para que más o menos me estuviera manteniendo para comprar el material, güey. 28 capítulos. Sí vi esos videos. Sí. Sí vi. Pero también vi que eran un vergo y dije, ¿por dónde empiezo, güey? Sí, güey. Palo número 2 dice 1, 2, 3, hasta el 28. ¿Y si se las regalaste al final de cuentas? No, pues sí, güey. Pero se las construí, pues era para ellos, güey. El terreno era de ellos. Yo nomás llegué y les construí la casa. Y pues me quedé sin dinero y realicé una moto, güey. Y refé mi moto y de ahí, después, en tiempo de pandemia, para los tanques que tú dices que me conociste por los tanques también. Estaba haciendo la casa y estaba haciendo los tanques al mismo tiempo, güey. Y refé un Mercedes que tenía y ya después mi Veme. Ese sí me dolió, güey. Ese sí me dolió para que veas. Uno amarillo. Amarillo, sí, sí, sí. Porque, güey, yo no tenía dinero, güey. O sea, neta, lo estaba haciendo de corazón, güey. Mi plan era recuperar mi dinero, güey, cuando vendiera los tanques. Por ejemplo, cuando pasaba todo lo de la pandemia, yo iba a recuperar mi dinero. Lo que no contemplé es que los tanques en ese tiempo valían 50 mil, güey, 40 mil, 30 mil, carísimos. Y cuando yo los vendí, los vendí en 5, güey. 5 mil. O sea, perdí, le invertí 5 millones y recuperé 300. No mames. Sí, ya sé. Pero ayudaste. Y estoy seguro que salvaste la vida de muchas personas. Te voy a decir una cosa, güey. Conozco gente que se tatuaron mi logo, güey. Casi dan ganas de llorar. Pero qué bonito, güey. No, pero se tatuaron mi logo porque me dicen, güey, mi abuelita está viva por ti, güey. Mira. Y se tatuaron el logo con la ficha de su abuelita. Le digo, perro, güey. No había oxígeno en ningún lugar de Guanajuato. Y tú eras el único, güey, que tenía oxígeno, güey. Y tú me prestaste un tanque. Yo no manches. Y no los cobrabas, ¿verdad? No, era gratis. Pero se los prestaba por 15 días. Pero era gratis. O sea, no les cobraba nada. Y podían ir a rellenar y todo el plan. No les cobraba nada. Pero era el que tenía, güey. Yo era el que tenía. Iba a Culiacán por ellos, güey. A Culiacán iba por los tanques y yo. ¿Nunca te pasó algún atentado o así porque era muy codiciado ese producto? Los traía en camionetas tapadas. ¿Ibas protegido también? Sí. O por paquetería los mandaba por paquetería. Hay paqueterías de amigos que ya me hacen el paro de traerlos porque tampoco no se puede traerlos. No, se los abren y se los quedan, güey. Sí, fue todo un pedo, güey. Es una historia bien larga también, güey. Espera. Cada año hacemos una rifa. Este año fue para regalarse las navidadas. El año pasado también. Pero, güey, las rifas están bien chidas, güey. O sea, yo lo que les digo. No somos rifas, Juanito. Y todas esas rifas que andan que te llegan. Rifa entre amigos. Sí, güey. Esas rifas, dices, pues, ¿quién sabe si las hagan, güey? Aquí, güey, yo las hago, me critican porque las hago con una tombulita, güey. Pero, güey, saco cien papelitos, güey. Hay gente que dice, güey, todos los papelitos de la tombula dicen el mismo número. No, hombre, le digo, güey. Para empezar saco cien papelitos y no sale un solo nombre. ¿Un solo nombre, güey? En la historia de las cuatro rifas que he hecho nunca ha salido un nombre repetido, güey. Porque la posibilidad es uno en, es dos. La posibilidad es dos entre cinco mil. ¿Son cinco mil boletos los que vendes? Cinco mil. En un mes los tengo que vender. De doscientos pesitos. Saco un millón. Pero, güey, el carro, mi carro valió un millón. ¿No ganaste? No. Menos en esta. Porque, por ejemplo, no me compraban boletos y yo decía, güey, a la persona que compre el boleto número mil, le voy a dar diez mil barras. Y no compraba, me dijo, veinte mil, güey. Ya me tocaba poner los veinte. Regalé trescientos mil pesos en puros premios intermedios. No, mami, trescientos mil. ¿Y el premio a ver cuándo era? El premio era el carro. El carro, y como ya era usado, me daban como setecientos por él. Pero si la persona quería el efectivo, se le daba quinientos, güey. Hasta que se vendía el carro. Y el año pasado, la moto, me quedé como ocho meses con la pinche moto, güey, para venderla. Hasta que se vendió. ¿Y si entregaste el dinero? No, el dinero lo entregué antes. Pero se lo tuve que llevar porque la persona era de Aruba, güey. ¿De dónde? Aruba. Es un país. Ah, a la verga. Sí. ¿Cómo lo mandaste? ¿Por Swift o qué? No, no, no. Fui a Aruba y se los entregué en efectivo. ¿Y cómo pasas en el aeropuerto con tanto dinero? Lleva a toda la verga. Nada, güey. No te llevas el dinero en efectivo, güey. Por ejemplo, o sea, esto ni siquiera lo debería decir aquí, güey. Si no quieres, no. Nada, güey. Nada, güey. Nada, pero por ejemplo, no sé, te quieres llevar 100 mil dólares, güey. Pues lo más consigues, no voy a decir la marca, pero vamos a poner un ejemplo. Consigues puros spin. Te llevas el dinero en puros spin. ¿Qué es un spin? Tarjetas del Oxxo, güey. Ah, ya, ya, ya. Llegas allá y lo sacas del cajero. Aunque te cobran comisión. Te cobran comisión, pero puedes sacar como 10 mil pesos. Y te cobran 200 pesos por cada 10 mil. Ya, ya, ya. Y así lo saqué. Así lo hiciste. O sea, lo sacaste en ese país. Sí, pero hay ciertas marcas de bancos que no son bancos, que son STPs. Sí. Las STPs te dejan meterle 200 mil por tarjeta. Órale. Ponte vergas, carnal. No, hombre, es un maestro de las finanzas, güey. Y así me lo llevé. Y ahí ya lo saqué el dinero y se lo entregué. Qué buen pedo. Y ahorita a la chava esa se los entregué en efectivo. La gente decía, no, que por seguridad, que sabe qué, que no se lo... Le dije, no manches, para cuando salga el video, cuando salió el video la chava ya había comprado la casa, güey. O sea, ya no tenía el dinero. O sea, realmente ya no había nada que quitarle, ¿no? No, o sea, y aparte, pues no es como que te vayan a robar. Pues si lo publicaras cuando van el camino, pues sí, güey. Pero el video salió 15 días después de que ya entregó, de que... El video salió 15 días después de que le entregué el dinero, güey. No, pues ya. ¿Ya pa' qué? O sea, digo, ya pa' qué en sentido de que, pues güey, no te van a hacer nada. Por eso. No creo, pues. Y la renta, te digo, las rifas están muy chidas, güey. O sea, imagínate 200 pesos el boleto. Ponte a pensar. Estás comprando tú un boleto de 200 pesos, güey. Y con esos 200 pesos tienes la posibilidad de ganarte un carro, güey. Pero no es eso lo que la gente no entiende, güey. Lo que la gente no entiende es que, güey, estás ayudando, güey. Y es lo que yo le digo a la gente. No lo veas como que estás comprando un boleto de las rifas de Don Juanito, güey. O rifas de Entre Amigos. No sé quién, güey. Velo como que estás comprando una cena a una persona, güey. Regalamos más de 10 mil cenas, güey, Navidad. ¿10 mil cenas? Más. Un poquito más. Como 13, pero la meta eran 10 mil. Así que siempre decimos que 10 mil. O sea, con el negocio de la rifa regalaron las cenas. Y la gente dice, no, pero es que lo regalaste con el negocio de la rifa. Le digo, güey, ¿y el carro? O sea, le terminamos poniendo. No, yo puse el carro, los premios, todo, güey. Nomás por el gusto de regalar, pues. Porque, por ejemplo, yo lo podría hacer, güey. O sea, digo, pues vendo el carro, güey. Y regalo todo, y ya. Y hago... Pero eso no es la cuestión. La cuestión es generar como esa empatía de la gente que dice, quiero ayudar. Y la gente que tenga la empatía de ayudar, se gana el carro. O sea, es como, tú me pones un peso, yo pongo otro peso, ¿no? Es como, tú me pones un peso, yo te pongo otro peso, pero tienes la posibilidad de ganarte 100 mil pesos. Aparte de todo, ¿no? Aparte de todo. Y estás ayudando, güey. Qué chingón. Eso es... Mira, yo tengo una... Tengo algo así como muy raro, güey. Yo creo que la sol... Pues, no sé, de economía. La JAPO sí era economista, pero... Sí. Pero, por ejemplo, yo digo que la solución a muchas crisis es la... Son las rifas, güey. ¿Crees? Ya, va. Te voy a poner un ejemplo. A ver, explícate. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que va a haber gente de economía y todo eso que me va a alegar, pero yo se lo planteé a la JAPO. Y la JAPO tiene tres maestrías. Sí, tres maestrías, güey. Y todas son socioeconómicas, güey. O sea, todas es una en finanzas, comercio internacional. Y no sé qué madre. Es una que no existe ni... ¿Y no te pendejeó la JAPO? No. Al principio sí, pero cuando le expliqué a detalle, me dijo, pues, no estás tan mal. Le dije, mira, imagínate que a cada persona de México le quitaras un peso, un peso diario. Eso también yo lo he pensado. Le quitaras un peso diario. Son 120 millones diarios. Son 120 millones diarios. Entonces, ahora, de ese peso, haces una rifa diario, una rifa diario. Y le das un millón de pesos a cada persona. ¿Por qué no le das tanto para no generar inflación en la zona donde lo das? Pero estás creando 120 personas con un millón de pesos diario. Y solo hay que dar un peso. Y solo hay que dar un peso diario. Son 365 pesos lo que vas a dar al año. Al año. Imagínate. Está bien explicado. De hecho, lo tengo así bien explicado, güey. Pero si son 120 personas al día por 365, serían 43.800 personas con un millón de pesos al año. Y tú solo das 365. 143.000. Ahora, si queremos, si dividimos 126 millones... No, nunca llegas a la cantidad total. ¿Por qué? O sea, nunca le vas a dar a todos, güey. Porque si le dieras, o sea, tú intentas sacar que le dieras a todos, no se puede. Porque si no... Necesitarías 2.900 años. No. Si les quisieras dar a todos, tú tendrías que pagar tu millón. No, no, ajá, no sería. Sí, ya. O sea, va. Pero hablamos de 43.000 nuevos... No millonarios, pero gente con... No millonarios, pero 43.000 nuevas personas con una economía diferente. Va a haber personas que se lo van a gastar lo pendejo, pedazo. Ya, eso. Es estúpido. Pero imagínate 43.000 personas. 43.000 personas por año, güey. Con un ingreso así que, pum, de la nada les cayó, güey. Se compran su casita, güey. Se compran su casita, se compran su carrito. Pagan sus deudas. Pagan sus deudas. Invierten. Invierten. O sea, lo que sea. Hay gente que dice, no, pero lo van a despertar. O sea, su pedo, ¿no? Él se lo ganó. Imagínate. Lo tengo bien explicado hasta de cómo quitarlo y cómo transferir el DS. Obviamente el gobierno te va a quitar tu 35% de... Te va a dar 750 nada más. O sea, hay muchas cuestiones y todo. Pero esos 35% y todo, esos 35% servirían para pagar 10 años hacia adelante, güey. Para que las personas que ya ganaron sigan pagando su peso diario, güey. Ese es un buen punto. Y a las personas que ganan su millón, puedes decirles, ya no debes un peso, da 5 pesos. No. Las personas que ganaron su millón, se los cobras, güey. Les cobras, no sé, por 10 años. Vitalicio. No. Les cobras por 10 años. Por 10 años son 3 mil y tantos pesos, güey. Pero qué tal si en lugar de uno, como ya tienen un millón, que les tienen 5 pesos, güey. Ahí podrías aumentar un vergo. Güey, si las personas ya se ganaron su millón, si las personas ya se ganaron su millón, les cobras por 100 años, güey. Son 35 mil pesos, güey. Sí, pero si les cobras 5 pesos en lugar de uno, ya tienen un millón. Sí, pero de todas formas lo van a seguir pagando, güey. Y todos van a estarlo pagando, güey. Si esos 43 mil dan 5 pesos, son 215 mil baros. O sea, al final... No importa, güey, porque no lo estás haciendo por negocio. Pero bueno, el chiste es que creé, o sea, diseñé, creé el sistema para hacer los pagos, para hacer las rifas, para hacer el torteo, para hacer todo, güey. Y dije... A veces no tengo nada que ver. Y está bien perro, güey. Pero a ver, ¿estás contemplando a las personas que viven en la sierra, que no están bancarizadas, que no tienen internet? Y el CURP. ¿Para qué es el CURP? Pero ¿cómo vas a acceder a su peso con solo el CURP? Güey, ya estás accediendo a él. El IVA. ¿Pero cómo sabrás qué es de esa persona? Imagínate a alguien que, güey, no tiene internet, no tiene teléfono, no tiene nada. ¿Tú crees que la persona que vive en la sierra, güey, está ya hasta menos arriba de la sierra, güey? No tiene internet, no tiene electricidad, no tiene baño, no tiene nada. ¿No compra un agua? ¿Arroz? No sé. Es que no sé. Bueno. ¿No cultiva? ¿No tiene esposos? Sí. O sea, güey, ¿compraste un cable, güey? ¿Compraste un cuchillo? ¿Compraste algo? Sí, todo eso paga IVA. Eso es cierto. Todo eso paga IVA. Ya te los quitaste. ¿Dónde están las rifas? Yo siento que tendrás que tener un margen de error de unos 20 millones. Ok, tenemos nomás... Contamos con 100 millones de personas nada más. Por los 20 que quizá no encuentras, que no lo dan, que de... Lo que tienes que hacer es empezarlo ahorita para que lo perfecciones en 10 años, güey. Bueno, como todo buen plan o toda economía pública. O sea, empieza ahorita y en 10 años ya vas a tener el registro total. Porque ya están... Bueno, en 20. Las nuevas generaciones que vayan haciendo y todo. Pero ya empiezas a quitar el dinero, empiezas a quitar el dinero. La cuestión aquí es que la corrupción es una porquería. Sí, se van a quedar con ese peso. No, tengas tú que se van a quedar con ese peso. Van a ganar el primo de no sé qué. Por eso tendría que ser un sistema, güey. Blockchain. Por ejemplo, pero que sea tu CURP. Que tu CURP... ¿En el Blockchain? Ese es tu boleto de tu CURP. La gente la idea está bien chida, güey. A la verga. A ver, está muy jalada, güey. Pero si la logras materializar, es una gran idea, siento yo. No soy economista, ¿ok? Pero me pongo en el papel de 43 mil personas que pudieran recibir un millón de pesos nomás con dar un peso. Hay otra, hay otra, hay otra. Y se me metió Lolita ya. Phil Barrera. Phil Barrera. Lolita, sal de mí. Por ejemplo, güey. ¿Tú crees? O sea, esto es meternos ya en cuestiones políticas, güey. Sí, un poco. A ver, ¿tú crees que realmente las becas ayudan, güey? Sí. ¿A quién? ¿Qué tipo de beca, para empezar? ¿Las de AMLO o...? Las becas de estudiantes, güey. Yo estoy becado. Yo si no estuviera becado con el 90%, yo no sería aquí. Bueno, te pongo un ejemplo. A mí, en particular. Pero te pongo un ejemplo, güey. Se escucha, culero, pero ¿realmente necesitaba la beca? Para esa escuela sí. No, 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 pero yo digo la beca, por ejemplo, de... No metemos en universidad. Las de universidad sí están chidas, güey. Quedémonos hasta prepa, güey. ¿Realmente tú necesitabas la beca desde que andabas en la prepa? O sea, en prepa yo estuve en pública. ¿Te refieres a la beca para la universidad? No, beca pública. La beca que te dan dinero, güey, por estudiar. Que siempre ha habido, o sea... Nunca me llegó un mes nada más. No, realmente no lo necesitaba. Yo no, yo no. Bueno, te pongo el... Afortunadamente yo no. Yo no conozco muchas personas que lo necesitan. O sea, conozco un chingo de personas que están becadas, güey. Yo tramité, te puedo decir, 20 veces la beca. Y nunca me la dieron. Y yo no tenía dinero, güey. De hecho, yo me iba a ver 5 mil a la escuela y... Y mis tenis todos rotos y... Y no te la daban. No me la daban, güey. Y yo sí lo necesitaba, o sea, te lo juro, yo sí lo necesitaba. Pero nunca me la daban. Y mis amigos decían, güey, ya me llegó la beca, güey. Vamos a festear, güey. ¿Cuántos te dieron? 3 mil baros. Y yo decía, perra, güey. 3 mil pesos, güey. No mames, es un chingo de dinero. Eso puede ser mi comida del mes. Y nos íbamos a pistear, güey, con su dinero de la beca, güey. Y así es mucha gente, güey. Ahora, eso también se lo platico a la JAPO. A la JAPO le platico cosas porque yo sé que la JAPO no es pendeja, güey. Y la JAPO, pues, güey, es economista. Puedes platicar con ella chido, ¿no? No, pero te, güey, es economista. O sea, si realmente no es factible, me dice, no, güey, estás bien pendejo, güey. O sea, mames, esa madre no se puede, güey. O sea, imprimir billetes, ya te he dicho que no. Nicolás Maduro, no lo hagas, cabrón. Ya te he dicho que no, que no. Sí. Vender oro falso, tampoco. Obviamente nunca he dicho esa mamada. Pero, güey, por ejemplo, imagínate, güey, que en vez de que te dieran beca, güey. En vez de que te dieran beca, a cada persona, a cada persona que se gradúe de la prepa, le regalaran un viaje al país que quisieran, güey. ¿En qué ayudaría eso? En contraparte de la beca. ¿Has viajado a un país diferente? No. Bueno, he viajado, pero no me acuerdo. Bueno, el día que lo hagas, que no es Estados Unidos, güey. No. No es Estados Unidos, güey. No, 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 pero... No me acuerdo de ningún país que visité. No, pero te pongo el ejemplo, güey. Mi vida la cambió porque fue a Japón, güey. O sea, mi vida cambió porque fue a Japón. Y dije, güey, no, es que chingón está esto. Es que depende de la persona. No, pero te pongo un ejemplo. Hay gente que puedes ir a, no sé, a Brasil. Y dices, güey, está bien chido esto, güey. No mames, tengo una idea, güey. Estos güeyes, el, el, este, el butanol, lo sacan de la madera. ¿Por qué no lo sacamos en México de la caña de maíz y nos ponemos a vender butanol? Es un gas, ¿no? No, es un alcohol. Qué pendejo estoy. Ok. No. Si es butanol, creo que si es butanol. Por panol. No sé, pero termino en ol. Los que termino en ol son alcoholes. Tienes razón, tienes razón. Es química. Sí, cierto, güey. Estoy con una eminencia en química. No, no, sí, sí tienes razón, güey. Y, güey, o sea, te salen ideas, güey, cuando viajas. Y dirás, ¿de dónde vas a agarrar el dinero? Supongamos que a un estudiante le das 3 mil pesos al mes. O sea, más o menos. Mis 3 mil aquí los tengo. Tus 3 mil. Son 30 mil al año, güey. 36 mil pesos al año. 36 mil pesos al año, güey. Y en 3 años, ¿cuánto es? 100 mil, ¿no? Bueno, sí, dejámoslo en 100 mil. 3, 6, 2, 6. Son 109 mil, güey. Ah, 109 mil. Sí, con 109 mil pesos te vas al país que quieras, güey. Sí. Y bien chido. De hecho, sí, sí. O sea, te gastas como, sí. Pero imagínate, güey, que en vez de eso, pero que solamente se los dieras a los estudiantes casi, casi con excelencia, güey. O sea, 9 y 10. O sea, el estudiante de 9 y 10 es al que le vas a dar el viaje. Pero es que allí encierras y rezagas a los que no tienen buenas calificaciones. Es como, no puedes juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol, güey. O sea, no todos van a tener buenas calificaciones. Sí, sí, sí. No todos van a tener buenas calificaciones. Y no son pendejos por eso. No. Yo no pasé inglés, güey. Sí, es cierto. Y gané tres veces el concurso de ciencias y me iba a ir una vez a Tailandia a concursar. Pero tus capacidades estaban dentro del esquema de la escuela. No. Exactamente, porque yo quería estudiar física nuclear. Verga. Sí. Me pasé. Pero aún así hay física en la escuela, ¿no? Sí, pero... Bueno, física muy pedorra, pero hay física. Güey, yo hace experimentos... Del vulcancito y así. No, yo hace experimentos bien pasados de lanza cuando andaba en la escuela. Tengo una historia que yo exploté. Eso te lo puede contar el profe de la escuela que me ocurrió. Yo tenía 12 años cuando exploté una barda de la escuela. Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué le pusiste? Una pequeña bomba de hidrógeno. No mames. No, pero no exactamente como todos creen. O sea, mira. Bueno, no te lo voy a explicar porque sí está bien fácil de hacer, güey. Y luego la gente se va... Sí, no, pero está muy fácil, güey. Y todo lo encuentras bien fácil. Ok. Pero el chiste es que generas hidrógeno en un contenedor. Se presuriza. Le metes una ignición y... ¡Pum, güey! O sea... A la verga. Tráeme. Muy cabrón. Pero muy cabrón. O sea, ¿puede perjudicar vidas eso? Sí. Pues yo tomé una barda, güey. O sea, se cayó toda la barda, güey. Te puedes matar a alguien con esa madre, güey. Sí. Verga, no. Entonces no digas cómo se hace. Pero lo hiciste, pues. Sí, lo hice. Y yo tenía 12 años. Y te voy a esa historia. De hecho, voy a hacer un día un video con el profe que me dijo que la hiciera porque no me creía. Le dije, consígame las cosas porque no me las venden porque soy un niño, obviamente. Pero consígame las cosas y yo la hago. Y cuando la hice, güey, llegó Roja, bomberos. Porque al lado había un hospital, güey. No mames. Y pues la barda de la escuela y la del hospital. Y la reventaste. Estás loco. Sí, güey. Pero a ver, volvamos a lo del viaje. ¿Dónde estábamos? El viaje, los 100 mil pesos, los de la excelencia académica que se llevan en el viaje. ¿Sabes por qué excelencia académica? Porque excelencia académica no es solamente tus calificaciones, güey. ¿Conducta también? O sea, por ejemplo, la excelencia académica, pues la conducta. O sea, hay muchas cositas que deberías hacer como un esquema para que funcionara. Para que funcionara. Porque pues obviamente, la maña de mi escuela había un chavo que tenía 10 en todo, güey. Y lloraba si sacaba 9.5. Yo me ponía bien feliz porque sacaba 6 en inglés. Porque pasaba. En inglés, güey. Y dice, hueco, puta madre. Este pinche año me va a ir bien, perro. Y apenas había el yes I do y lo decía mal. El verbo to be, así. Siempre fue muy malo para el inglés. Pero, pero, o sea, el maestro me pasaba por lástima, güey. Decía, güey, ese güey es una chingonería en física y en química. Pero está bien pendejo para inglés. Bueno, pero eres una verga en esto, güey. Ahí es donde tienes que sacar a las personas que van a ir, güey. Sí. Pero es que... Yo siento que le serviría más un viaje a una persona que 3 mil pesos que se lo van a gastar a lo pendejo. Eso definitivamente. Y realmente, otra cosa que te voy a decir, quien quiere estudiar, quien quiere estudiar, güey, la escuela es de lo más barato, güey. Es gratuita, todo, güey. Yo no tenía ni un pinche peso y a mis 9 años sí era albañil, güey. O sea, era ayudante de albañil, güey. Tenía 9 años, güey. Y era ayudante de albañil. ¿A los 9 años? A los 9 años. ¿Albañil a los 9 años? No era albañil como tal. Claro, chalan, pues chalan. Chalan, güey. Sí, 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 pero andabas chambeando. Pero, güey, tenía 9 años, güey. Y lo hacía por gusto. Mi mamá me decía, no, hijo, no vayas. Y yo, ay, me gusta porque me estoy enseñando a pegar tabique. Y, güey, en esta ocasión no es jalada, pero sé pegar tabique, sé enjarrar, sé las medidas y todo ese pedo. Los días los hacemos así como a lo pendejo para que la gente que sabe diga, este pendejo. Para entretener, ¿no? Sí, son para entretener, güey. Pero sé hacer muchas cosas, güey. O sea, por ejemplo, todo lo de electricistas lo sé hacer porque trabajé de electricista, güey. Todo lo de carpinterero lo sé hacer porque trabajé de carpintero, güey. O sea, sé sembrar flores porque trabajé en un invernadero de flores, güey. O sea, sé cortar carne, güey, porque trabajé en una carnecería. Güey, he trabajado en todos los pinches lados. Y así fue como saqué yo mi estudio, güey. ¿Con tu dinero? Pues sí. Pero, güey, sí veníamos de una familia que de plano así no... Con muchas carencias. Sí, güey. No teníamos. ¿Tú fuiste el que revirtió eso, pues? Pues lo estamos intentando revertir, sí. De hecho, pues no sé, o sea, si ves a mi familia, familia dice... La otra vez íbamos en mi camioneta y dice mi mamá, le dice mi mamá a mi papá, Oye, Jesús, ¿tú alguna vez pensaste que tu hijo se iba a comprar un carro? O sea, algo tan simple, güey. Le dice mi papá... Pues yo ni siquiera sabía que... Ni siquiera pensé que algún día iba a saber manejar el cabrón, dejo mi papá. Y tienes cinco carros. Sí. Y los tienes que disfrutar más o menos bonitos. Pues rompiste el esquema de tu familia, ¿no? Sí. De hecho, pero de toda la familia, güey. O sea, no solamente de mi familia, güey, sino de... ¿Tienes hermanos? Sí. Hermanas. ¿Y ellas qué tal? ¿Qué tal le mueven? Bien, ahí andan. Sí, pero no, ninguna salió buena para los negocios. ¿No? Yo a veces le digo a mi hermana, ay, no mames, haces esto. Le digo, vende tamales. O sea, perdón que lo diga así, pero le digo, para qué trabajas. O sea, ahí donde trabajas te pagan, no sé, tres mil pesos a la semana. Hasta la verga los sueldos ahorita. No, tres mil pesos es un chingo, güey, le pagan mil quinientos. No mames. Le digo, mil quinientos a la semana, no mames, eso lo sacas en un día vendiendo tamales. Güey, tamales también es un puto negociazo. Tamales y aguas de Jamaica, güey. Es que vender comida es un negociazo, güey. Estoy sacando unos videos, los estoy acumulando, güey, para sacarlos todos de putazo. ¿Cómo hacer cien mil pesos con un peso, güey? Y hay gente que va a decir, ay, este güey, pues debería de ser millonario. Si es cierto, ¿qué gana? No, güey, tienes un límite, güey. Yo encontré un límite, güey. Hay un límite que ya no te puedes mover, güey. ¿Con esa fórmula? Sí, ya no te puedes mover. Te pongo un ejemplo, llegas al límite de un millón, güey. Y tienes un millón de pesos. Y hay gente que tiene sueños guajiros, güey, que dice, con un millón de pesos yo haría un chingo de cosas. Y yo lo he tenido, güey. Y digo, ¿y ahora qué hago? No se puede tan... O sea, sí se puede, pero pues no igual, ¿no? No, 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 porque dices... Te pongo el ejemplo, ¿qué harías tú con un millón? En este momento... Tienes que responder en 10 segundos. Le paré la duda a mi mamá. Debe menos del millón. Compré equipo. Y un terreno. Y... Bueno, a ver. Es que me dices 10 segundos, güey. Sí, pero por ejemplo ahí, este... ¿Y dónde está la ganancia? ¿Cómo vas a sacar ganancia? El terreno va a subir de valor. Lo de mi mamá, por agradecimiento. Sí, lo de tu mamá, está perfecto. El terreno, pienso asociarme con alguien que tenga feria para construir y nos vayamos porcentajes. No, güey, no, no. Y el equipo, porque me amo hacer esto. No funciona. No. ¿Cómo lo eres tú? Bueno, si yo fuera tú... Lo de tu mamá está bien, pero nomás la mitad, güey. O se la pagues toda. No, es menos de la mitad. No, pero nomás paga la mitad de lo que deba, güey. Ah, ok. O se la pagues toda. Que también tiene que aprender a ganar. No es cierto. Sobre todo a... No, no. Es que no, porque si es mi mamá, tiene buenos ámbitos financieros, ¿sabes? No, 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 no. Pero te digo, no, pero que cuando ya debes menos, te motivas, güey. Sí. O sea, para que se motive a echarle ganas, güey. Ok, mitad de la deuda a mi jefa. Le pagues la mitad de la deuda a tu mamá, güey. O sea, yo no soy como el gurú y eso, güey. Pero sabes hacer las cosas a tu modo, güey. Y eso es lo chido. Yo no doy cursos, güey. Sí. Por eso me quité la barba, güey. Pero, este, ya no doy cursos, güey. Ya sí, ya sí, ya te capté. Ya te capté. Lo entreviste. De que vas a decir, lo vi, lo estaba viendo en el camino. Ajá. De que vas a ganar dinero y que te vas a ser millonario. No es cierto, güey. Ni yo soy millonario, güey. Pero me he comprado lo que me da mi pinche gana, güey. Sí. O sea... A ver, ¿qué harías con esa feria, pues? No, si yo fuera tú. Sí, si tú fueras... Ajá, si tú fueras yo. Ok. ¿Cuánto te vas a gastar en equipo? Unos 300. ¿Para qué? ¿Para hacerlo más verga y ganar de aquí? ¿Y no puedes ganar de aquí haciéndolo así? ¿Qué va a cambiar? ¿Cuál va a ser la diferencia? No, las cámaras. Sí compraría cámaras. Que no fueran teléfonos. Güey, yo grabo con mi celular. ¿También? Sí, de hecho todos los vlogs... Yo tengo un chingo de cámaras muy chidas. Te puedo prestar varias. No, no es mamá. Tengo un chingo de cámaras muy chidas. ¿Y no grabas con esas? No grabo con esas. Yo grabo con celular siempre. ¿Y qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que grabando con más calidad, más gente lo va a ver? No, conozco gente que graba muy bien y no lo veo a gente. Sí tienes razón. ¿Te conté la historia del señor? Que tiene un chingo de dinero, güey. Tenía una Nikon Mark 3 o Mark 1 o no sé qué. ¿Ese cara? Güey, como 150 mil varos. Y tenía tres, güey. Estábamos grabando a tres cámaras. Una de frente y una acá y otra acá. Y dije, perra, güey, tiene... Ciento... Antes me expliqué. Como 160 suscriptores. O sea, le invirtió un millón de pesos en equipo, güey. O sea, no tiene luces así. No, güey, tus pinches lucesotas esas que le dices, bájale, súbele, cálido, temperatura 10 grados, bajotero. ¿Sabes qué se haría, güey? Voy a re-responder. A ver. Guardaría parte del millón no sé cuánto. ¿Para qué, güey? Ah, pues, aguanta. Para una nómina de un equipo de trabajo donde me dé tiempo a mí de grabar así mis cosas, vivir y hacer mi pedo. Y que esta persona se chute el trabajo técnico de hacer las cosas. Güey, a ver. ¿Para qué quieres pagarle a alguien, güey? Diles, güey, graba... Edítame lo chido. Si pega, te voy a pagar, güey. Y si no pega, no te pago, güey. Pero no es su culpa. Pues no es su culpa, güey. Pero le echa más ganas. A ver, ¿tú qué harías si fueras yo con ese millón? Lo del lado de tu mamá. La mitad. La mitad. Porque se va a motivar. Va a decir, pues, tengo que poner otra mitad yo. Claro. Bueno, de equipo compraría las cámaras, güey. Las cámaras las compraría. Todo lo demás está bien chido, güey. De hecho, no mames, está más chido de todo lo que yo tengo, güey. Y todo cabe en la moneta. Está bien correcto. O sea, sí compraría el equipo. Me gastaría 100 en equipo. Va. Pagaría lo de mi mamá. Me gastaría 100 en equipo. Compraría una moneda, güey. La que fuera, güey. No sé. Dogecoin, güey. Ok. No, pero déjame decirlo. 100, güey. 100. 100 mil pesos de Dogecoin. Los vas a perder, güey. Definitivamente. ¿Cuándo haces? Sí, sí, pero te pongo un ejemplo. ¿Bitcoin? No, Bitcoin no. Ya no es negocio. Teracoin. Compraría Teracoin. Porque yo estoy comprando Teracoin. Compraría Teracoin, güey. El Teracoin hace dos años costaba 15 centavos, 20 centavos. Ahorita está en 40 dólares. Por ejemplo. En dos años. Tu terreno no va a subir. Te costará 100 a un millón en 10 años. No va a costar tanto. Bueno. Compré un terreno chiquito. Chiquito. Pero allá por acá su pinche madre. De unos 100 mil pesillas. Un terreno. Y no es de que. Ay, me voy a asociar, güey. Esas pinches asociaciones. Siempre salen de pleito, güey. Ya me pasó. Tengo los del equipo. Y compraría ropa, güey. ¿Ropa? Ropa. ¿Por qué? Compraría ropa para vender, güey. Güey, la ropa es un puto negociazo. ¿Comida es más negocioso que la comida? Sí. Bueno. No exactamente. La comida tiene más competencia. Y la ropa tiene menos competencia. Y la ropa es algo que siempre vas a necesitar. Y la comida es algo que requieres todos los días. Sí. Pero la comida, pues ya tiene mucha competencia. Necesita ser muy bueno para cocinar. O algo nuevo. Y la ropa, güey. Por ejemplo, no sé. Compras ese pantalón, güey. No sé de pantalón, pero... Sí sé, güey. Sé de pantalón. Pero, por ejemplo, tu pantalón, digo... Yo soy de Moroleón, güey. ¿Dónde? Moroleón. ¿Es un lugar? Vale 200 el pantalón. 150. Y lo puedes vender en 700 pesos, güey. Pues este costó casi mil porque es Levi's. Pero por la puta marca. Ah, no, no. Por la marca. Ahí porque es Levi's, güey. Pero, por ejemplo, compras una calidad muy parecida. 200 pesos. 150 pesos. Y lo vende en 300. Porque si lo vende es barato, la gente piensa que es malo, güey. Sí, el precio comunica. Todo comunica. Y lo empiezas a mandar a ciudades... Entre más alejadas del centro, más caro, güey. Yo he visto pantalones que fabrican mis amigos en Moroleón. Que mis amigos los dan en 200 pesos por mayor. Yo los he visto en 1.200, güey. En Los Cabos. En Tijuana. Y en lugares... Y son buenos. Esa calidad es buena. Y son buenos, güey. Güey, mis tenis están bien chidos, güey. Y la gente decía... No, que están bien corrientes. Valen 600. Y decía... Te los doy en 1.000, güey, si quieres. Dame 2.000. Yo los puedo vender bien baratos, pero... Va a decir la gente... Ay, cochinadas. Y la gente cuando los recibe dice... Güey, también perros, güey. Es la calidad. Te voy a regalar unos. Te los compro, güey. Y también otros voy a regalar, güey. Arre, pues. Sí, güey. Aquí quiero robarlos. No, pero lo que te voy a entender es que... No pongas los huevos en la canasta, güey. Sí. O sea, no puedes enfocarte a que esto te va a dejar, güey. O no puedes enfocarte a que... A que este... Algo te va a dejar, güey. A lo mejor tu terreno, güey, era ejido y te lo robaron. Valió madre. Del equipo, güey. Y se mojó y... Chingo a su madre, güey. Sí. O sea, todo, güey. Si pones todo en una... Por cantidades pequeñas, güey. Es lo que te digo. Siempre llegas a un límite, güey. Y es un millón, güey. Todo lo que podrías hacer con un millón. Pero cuando intentas hacer una sola cosa con un millón... Y que no te alcance el tiempo, te digo... Por ejemplo, yo dije un día... Un día lo junté, güey. Y lo junté y dije... Quiero ver qué se siente tener un millón. Y lo junté. Hay gente que tiene un chingo, güey. Sí. Pero para alguien que es pobre como yo, güey... Tenerlo y dices... No mames, qué chingos. Físicamente, los billetes, ¿no? Y los fui y los saqué del banco, güey. Y dije... No mames, qué bonitos. Y el otro día dije... Teracoin. ¿Y lo metiste? Sí. ¿Cuánto metiste Teracoin? ¿Y sabes cuánto hizo? ¿Cuánto? Cuatro millones. Con cien. En un año. Verga, cabrón. Sí, ya me los gasté. Pero lo hiciste. Sí, pero lo hice. Teracoin... ¿Dónde compras? Bistro. ¿Bistro? Sí, Bistro. ¿Binance, no? No me certificaron. No mames. Nunca. No me supone. ¿Qué mamada? Bueno. Tengo, por ejemplo... Compré un terrenito, güey. Ya, por acaso, pinche madre. Lejísimos, güey. Lejísimos. Ya ahorita vale... Que lo compré en 50, ya vale como 90, güey. Ya. 40, güey. Dos años. Y así, güey. Hace un chingo de cositas. Pero todo diversificado, güey. Todo diversificado. O sea, nunca como todo en un solo lado. Porque dirás... ¡Ah, un millón! Ya sé qué le voy a hacer. Y haces esto y dices... Puta, perdí. Lo pierdes todo, ¿no? Se fue. Sí. Adiós. A muchos le pasa eso, güey. Y así, puedes hacer muchas cositas. Yo... Bueno, pero... ¿Qué horas son ahorita? Las 2.23. Ay, ya hay que irnos. Pero te voy a contar una historia, güey. La del Papa, por favor. También cuéntame esa. Y nos vamos a la verga. No, güey. La del Papa te la voy a dejar para la siguiente. ¡Maldita sea! Sí, güey. Te la voy a dejar para la siguiente. Pero te voy a contar una historia, güey. Arre. Y no, te la voy a contar, güey. Pero, güey. Bueno, te voy a contar más o menos para dejarla para la siguiente. Tres veces en mi vida, güey, he estado a punto de ser millonario, güey. Tres veces en mi vida, güey. ¿Para ti qué es ser millonario para empezar? Mil millones para arriba. ¿Mil millones para ti ser millonario? Sí. A la verga. Hay que tener como el estándar, güey. O sea, 50 millones de pesos no es millonario. Bueno, pues, conozco varios amigos que los tienen y tú dices... Te defiendes, ¿no? Sí. Te compras una casa, güey. Un Lambo y... Viajas y ya, se acabaron. O sea, has estado cerca de ser millonario. Tres veces en mi vida, güey. Pero bien cabrón, güey. Por las monedas digitales. No, 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 no. No, 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 no. Déjame te cuento. ¿Por qué? Te lo voy a contar rápido. Ah, sí. Lo voy a contar bien rápido. A ver. Yo tenía 13 años, güey. Un viejito... Yo vendía... Compraba... Compraba fierro viejo y así, güey. Le echó a todo. Y un viejito me dice... Oye, tengo algo que les quiero enseñar. Y le digo, ¿qué es? Y me dice esto. Y nos lleva a su casa y nos enseña un lingote, güey, de oro. Un lingote. No, mames. Un lingote, güey. Así, un lingote de oro. ¿Cuánto vale un puto lingote? No sé, la verdad, pero más de un millón se vale. No, muchos millones. Vale muchos millones. No, no, tantos. ¿Cuánto pesa? No tengo idea, pero no lo puedes levantar, güey. ¿Es muy pesado? No, por la forma que tiene. Es... Luego te cuentes. Pero bueno. Ok. Eso es para decirte rápido. Me dice... Este... Se los vendo. Denme 10 mil pesos por él. Y yo se como... No, mames. Y yo lo primero que viene a mi mente dije, es falso, güey. Ajá. Dije, mi compa es falso. Al siguiente día, fuimos y me llevé una cegueta y lo corté, güey. El lingote, güey. Porque yo dije, es de plomo, güey. Porque lo puedes hacer de plomo, está pesado y lo bañas. Sí. Lo corté. Le metí ácido muriático y sulfúrico y clorhídrico y... Si era de verdad el hijo de su pinche madre. Dije, perra. Ya le corté un lingote, según no lo que voy a hacer. Ay, güey. Y sigue siendo oro. Güey. Yo tenía como 13 años. Y no tenía el dinero, güey. Y andaba consiguiendo el dinero. Consiguiendo el dinero, güey. Con conocidos, amigos. Y yo, güey, ¿quién le hace caso un pinche niño de 13 años? Sí. Los de ahorita ya están bien raros, güey. Ya no están tan... ¿Los lingotes ahorita? No, los niños, güey. Ah. Sí, güey. No mami. O sea, no veo un niño de esta generación diciendo esto, güey. Güey, que andaban en el cerro, güey. Comprando fierro viejo en comunidades bien pinche lejos, güey. Y te ibas en tu bici, güey. Y comprabas fierro viejo para venderlo en la ciudad, güey. Ya lo que sea, güey. Pero, o sea, yo compro... No sé, me llevaba 20 pesos, güey. Y compraba, pues, el equivalente a 20 pesos, güey. Sí. Y lo vendía acá y ya me ganaba 15 pesos, güey. Poquito, pues. En ese tiempo era un chingo. Güey, los chetos valían un peso, güey. Sí, es cierto. Bueno. Me dice el señor, tengo más. Le dije, no mames, no. No le creo. Me dice, ¿quieres ver? Abajo de su cama, güey. No mames. No, güey. No sé cuántos eran, güey. Pero yo me imagino que eran como unos 100, güey. O no, eran más, güey. ¿Cómo los consiguió? Exactamente. Le pregunté. Le dije, ¿cómo estuvo el pedo? Me dice, mira. Mi abuelo. Mi abuelo. O sea, el señor hace un viejito, güey. Dice, mi abuelo, el papá de mi papá. Robaban trenes. Y eran, los lingotes todos traían el sello del gobierno. El, el, el maicito con el engrane. Sí. Y se robaban trenes. Y varios de los trenes que robaron, se trajeron esto. Pero no los podías cargar porque son toneladas, güey. No los podías cargar. Dijo, y los tiraban y se los traían de a poquito. Dije, verga, güey. O sea, me dijo, dame 100 mil por todo. Dijo, yo no quiero problemas con mis hijos. Dijo, mis hijos no saben. Dijo, esto me lo heredó. Dijo, porque no se pueden vender. Dijo, esto. Pero los puedes fundir. Vas a una joyería de algún amigo, te lo funde. Güey, sí se puede. Güey, yo ya tenía el plan, güey. Lo vendes en Brasil, güey. Bueno, pero ya tenía mi plan elaborado. Sí. Pero bueno. Y dije, no mames, 100 mil, güey. Saqué mis cuentas en millones. Dije, no mames, es un puterísimo dinero. Pero güey, le conté a mi mamá, a mi papá, primos, tíos. Nadie me creyó, güey. Nadie me creyó. Y pues al final un día junté mis 10 mil pesos para comprar mi primer lingote y después volver. Ya no estaba el señor. O sea, dicen que, dicen los de la comunidad, es una comunidad. Dicen que se murió. ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Con el oro? ¿Quién sabe, güey? Pero, pues creo que sus hijos se pelaron. Y yo siento que se llevaron los lingotes. No mames, cabrón. Esa historia está bien chida, güey. Y esa te la puede como constatar mi amigo con el que iba, güey. O sea, un amigo que, amigo, debe ser un chingo. Ese güey dice, güey, no mames. Yo los vi. Ese güey cortó un lingote, güey. Yo lo corté, güey, con una cegueta. Porque están blanditos. Y esa vez dije, pues estuve a punto de ser millonario, güey. Qué cabrón, güey. Yo siempre he querido ver un puto lingote en mi vida. Nunca he visto un lingote. En el 2010, en el 2010, gané un concurso de juegos. Y me pagaron con bitcoin. No mames, güey. Espérate, ya te cuento. Las fechas no me las exactas. Pero bueno, me pagaron con bitcoin. Me dio mil bitcoin. Era el premio. El primer, el del tercer lugar. Porque el primero eran tres mil. Y los dejé, fue, fue. De repente el bitcoin, valía centavos, güey. En el 2009, 2010. Como en el 2011, los vendí en cinco dólares. En cinco dólares cada uno. Y fueron, me dieron, sí, como cinco mil dólares. Y en ese tiempo el dólar estaba como en... ¿Diez pesos? ¿Cómo no? ¿Veis cincuenta? ¿Diez? Cincuenta mil pesos. Y güey, yo me sentí riquísimo. Dije, no mames. Me gané cincuenta mil pesos. Y después, pu, 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 pu. Ahorita serían, pues, un chingo de dinero. Son treinta y cinco mil dólares. No, ya subió, ¿no? ¿Cuánto está ahorita? No sé, pero sí está caro. Están como en cuarenta mil dólares por mil. Cuarenta millones de dólares. Verga. Esa, esa sí... Ochocientos millones de pesos. Sí. Y la tercera vez... Verga, cabrón. Tenías Bitcoin, güey. Sí, sí, tenía. ¡Chetos! Y ahorita ya casi acabó lo uno. Me ando contando. ¿Para comprar uno? No, no, estoy comprando. Compro partes, compro partes, compro partes. Ya casi acabó lo uno. Me falta como... Pues llevo un octavo, güey. Me faltan los otros ocho partes. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Aunque parezca que no, pero vamos avanzando. Sí, güey. ¿Y cuál fue la tercera vez? La tercera te la cuento después, güey. Ok. Nos quedamos... Voy a anotar aquí para la segunda parte, güey. Sí, güey. Si no nos ponemos tan mal hoy, mañana... Cuando casi eras millonario. Cabrón, quedaron temas para una segunda parte. A huevo que hay que grabar segunda parte, güey. Tengo historias bien chicas. La del papa, güey. La del papa. Este cabrón comió con el papa. Spoilers, raramente. Si quieren segunda parte, por favor, coméntenlo. Yo llegué y le dije... Ah, pues ahí está el video, güey. No, yo llegaba... Cuando llegué a México le dije... Tama, no tocó el papa. ¿Qué quieres que te toque a ti? Y le dije que se parecía a Chespirito. Aparte. Y me regaló un vasito de show up, güey. Guárdala, guárdala para que me la cuente, güey. Ya, 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 güey. Pues nada, carnal. ¿Algo que decir antes de terminar este podcast? Que... Pues qué, qué te diré. Que compren boletos para la rifa que es en noviembre. Bueno, estamos a tiempo, güey. Sí, compren boletos. Ahorren sus 200 pesos, carnal. Que compren boletos. Para la rifa del Scott. Yo te voy a comprar uno, güey. Sí, güey. Quiero ayudar a la gente. No, no puedes comprar. ¿Por qué no? Porque no pueden comprar ni familiares ni amigos cercanos. Ni personas que nos hayan salido. Ah, pues chinga, tu madre no es tu amigo. Véndeme un boleto y luego te vuelvo a hablar, güey. No. No puede. Personas que hayan salido alguna vez en algún video conmigo no pueden comprar boletos. ¿No pueden? No. Lo tengo prohibido, güey. Bueno, ¿y si te doy 200 pesos y no me das boleto? Lo puedes poner al nombre de tu mamá o de alguien. Ok. Porque, por ejemplo, como lo hacemos con tu bolita y todo eso, imagínate, te lo ganas. Van a decir que está mañado y mamás así. Sí, güey. Sí, sí, sí. Ok. Igual rifa una casa, güey. A lo mejor. ¿Esta va a ser una casa? A lo mejor. Va a estar perra, güey. Ah, güey. O más las cenas y todo lo que das, pues. No, sí. O sea, yo estoy juntando el dinero como para la casa y siempre tengo el respaldo y... Qué chingón, güey. Qué chingón. Hasta perra esa rifa, güey. Pues compren un boleto de la rifa. Es con muy buena causa. Esa creo que es la única rifa con muy buena causa que he escuchado, la neta. Sí. De hecho, a lo mejor hago una en intermedio, güey. A lo mejor hago una en mayo, güey. Para hacer un refugio de perritos. Porque siempre ayudamos a los perritos. También es un tema que quiero en platillas en el segundo podcast, güey. Sí, siempre ayudamos a los perritos. De hecho, siempre muchas donaciones van hacia los perritos. Yo amo a los animales, güey. Quedó mucho material para la segunda parte de mi canal. Y a ustedes... Bueno, así que esperate. Te voy a tomar una foto ahorita, güey. Ok. Para la historia. A ustedes que están viendo esto, los agradezco mucho por estar por acá. Y a los que están escuchando en Spotify, también muchas gracias por estar escuchando. Y si estás en YouTube, primero suscríbete, comenta, comparte todo lo que les pido diario. Y comenten un emoji de un avión haciendo alusión a Scott Traveling Channel. Así que coméntenlo para saber que llegaron hasta acá. Y si quieren segunda parte, por favor, díganos. Y si no, igual va a haber segunda parte. Pero me gustaría saber su opinión. Y nos vemos en la siguiente realidad. Nos vemos.